Mi mejor error, con Danny Merlin. Bienvenidos al podcast. Esta mujer tiene una historia de resiliencia, tiene una historia de mucha entrega, mucha pasión. Tiene papeles que nos han hecho odiarla, pero también tiene otros que nos han hecho amarla. Definitivamente es un agasajo para mí estar hoy aquí, en este lugar, Margarita Magaña, en Mi Mejor Horror. ¿Qué tal? ¿Pueden aplaudir a alguien? ¿Cómo no? Tenemos ayudantes, muy bonitas. ¿Cómo estás? Bien, contenta, muy contenta. Qué bien. Nunca me imaginé que pudiéramos llegar a estar en este lugar, en Mérida. Exacto. ¿No? Tú y yo platicando de lo que la vida nos ha puesto para... Sí, esto es una gran improvisación, ¿no? ¿Verdad? O sea, improvisamos hoy, movimos mesa, pusimos micrófonos, silla, todo. Así es la vida. Sí, así es la vida. ¿Estás de acuerdo? Adáptate. Sí, sí, sí. Y hazlo y sé feliz. Exacto. Entonces, a ver, ahora sí que vamos a empezar desde el principio. Dime. Sí. Todos tenemos una historia que contar, siempre lo digo. Y tú has tenido una historia espectacular, porque has logrado muchísimo en corto tiempo. Tres hijos fenomenales, matrimonio, altas, bajas. Entonces, la vida te ha traído hoy aquí. Sí. Sí. Platícame tu historia de cómo estamos hoy aquí sentados. Ok. Yo regresé a Mérida. Yo crecí en Mérida. Ah. Estuvo increíble. La verdad, tuve una niñez muy linda. O sea, lo que recuerdo de niñez, wow. Y se da la oportunidad con mi marido de regresar a Mérida y sin pensarlo y sin dudarlo, dije, sí, sí nos vamos. Porque yo quiero que mis dos chamaquitos tengan lo que yo tuve y que crezcan como yo crecí. Entonces, tuvo, o sea, no me costó trabajo este regreso. Viven mis papás aquí, está mi hermanita, está mi sobrino. Entonces, como también como, como que saber que, que tenía como, cuando vivía en México no veía a mis papás, fue como un cambio muy fácil. Fue decir, claro, mis hijos, veo a mis papás, ¿no? Entonces, está increíble. O sea, ellos siempre han vivido aquí. Sí. Tus papás. Sí. Ándale. Pero a ver, tú creces aquí, te vas a qué edad, te vas a México. Bueno, no siempre. O sea, sí, nos vamos juntos en familia. Llega un huracán muy fuerte que se llamó el huracón Gilberto y nos mudamos a la Ciudad de México. Yo tenía 13, 14 años. Y la verdad es que la vida te va llevando porque yo entro a trabajar a Televisa a los 14, casi 15. Entonces, no sé, yo creo, creo que los tiempos son perfectos. No sé, mi papá la estaba pasando mal. Yo empecé mi carrera sin saberlo y regresándome con una situación familiar y muy atinada para mí. Claro. Sí. Pero qué espectacular que por una tragedia, ¿no? Sí. Hayas logrado lo que lograste porque te vas a México y en México, digo, te huyes de Mérida por el huracán y de ahí llegas a México. ¿Y cómo es ese proceso? O más bien, vámonos un pasito atrás. Ok. ¿En qué soñabas? O sea, a los siete años, seis años, ¿qué era lo que querías? Sí, te voy a decir que yo veía las novelas. Veía muchachitas. Me acuerdo y decía, yo voy a salir a la tele. Yo voy a ser actriz. Y las obras de teatro aquí en Mérida, yo Blanca Nieves y yo el casting y yo lo peleaba. O sea, nunca tuve duda de lo que yo quería hacer. Ok. Entonces, ahí es donde se conectan las... Curiosamente, un amigo de la secundaria estaba trabajando en una onda como de llevar extras a Televisa y de pronto se conectó con un casting con Pedro Damián. Y Pedro Damián me habla para el casting. Me acuerdo que fui, no sé, un jueves. El lunes me estaban hablando para decirme que sí quedé a los 15 años. Me acuerdo que corría en el departamento mini así, ¡ay, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé! Y ahí empezó todo. Qué emoción, ¿no? Cuando te dan esas noticias que te hierve la sangre, te pones chinito y sabes que eso es exactamente lo que quieres. Pero bien inconsciente. O sea, sí era lo que yo quería, pero no sabía qué venía después. O sea, esa emoción del casting cuando me avisan y todo, no. O sea, fue un parteaguas, algo importante, porque qué tal que mi mamá no me hubiera dejado, ¿no? ¿Había la posibilidad? Sí, claro, por supuesto. O sea, sí lo dudaron. ¿Por qué? Porque, pues, una niña, los 15 años, bueno, 14, casi 15, y siempre como, no sé si te ha pasado, pero es como medio artístico. ¡No, mi hija! ¡Cuán, cuán, cuán! Exactamente. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Le tengas, exacto. Es como que sí hubo... No es cierto, eso es broma, ¿eh? No, hay de todo. Exacto, pero hay papás, o sea, yo me encuentro con gente de mi edad que dice, es que yo quería ser actriz. ¿Y por qué no fuiste? Porque mis papás, no, la escuela, o sea, sí, sí tiene mucho que ver que sí me dieron chance. Claro, yo siempre he visto el medio artístico como la escuela, como la universidad. Sí. Están los niños que les gusta estudiar, están los niños que les gusta el desastre, están los niños que... O sea, hay de todo. Los rebeldes. Los rebeldes, hay de todo. Y tú decides con quién te juntas. Pero el medio artístico lo que tiene es que, como es público, obviamente tienes el ojo así de que te están viendo de qué es lo que estás haciendo. Totalmente, sí. A ver, llévame, ¿qué sentiste en el momento en el que te dijeron... Se quedaste. ¿Y cuál fue esa...? Ay, nada, era la que agarraba el juguete en el club de Gaby, con Gaby Rivero, y el niño ganó el Nintendo. Y yo así, ta-ta-ta-ta, así, se acabó. Eso era. Pero yo estaba muy feliz y me acuerdo que iba disfrazada con personajes porque era de niños. Ok. Pero tuve la fortuna que Pedro Damián, pues como que siempre él... O sea, él como que descubría nuevos talentos y entonces los metí a estudiar actuación, como Ludvica Paleta, como Gael, y estuve yo en esa generación, en ese mismo salón, y estuve increíble. Trabajaba la semana en el club de Gaby, en las mañanas la secundaria, y en la tarde en el taller de Pedro Damián. Qué... Increíble. Qué increíble, pero también qué difícil, ¿no? Porque te haces una responsabilidad a los 14, 15 años de ya trabajar, de ya tener disciplina, de ya... Hubo un momento, me acuerdo perfecto, porque los llamados, uno los ve muy bonitos, tú puedes ver tu novela que dura una hora. No, el club de Gaby se grababa casi 24 horas. Me acuerdo regresar en el taxi, bien cansada, yo entre que dormida con mi mamá, pues yo era menor de edad, mi mamá me acompañaba y yo lloraba, y decía, es que no puedo, mamá, ya no quiero venir mañana. Me acuerdo perfecto la frase de mi mamá, lo que se empieza, se termina. Si tú terminas esta temporada y no quieres regresar, no regresas, pero yo no puedo avisar mañana a la producción, porque es trabajo. No es como no fui al entrenamiento, ya no quiero ir al entrenamiento, o sea, es lo que empiezas, se termina. Si mi madre hubiera aflojado ahí tantito... Tú hubieras entrado. No, hubiera... Y no hubiera sido... Exacto, hubiera yo, sí, hubiera soltado la toalla, sí. Qué importancia, ¿no? Los papás, el círculo de influencia, lo llamo yo, que pueden ser los papás, los amigos, los tíos, alguien a quien admiras, que son esos que te motivan y que te pican las costillas para que... También qué difícil, porque decirle eso a tu hija que la ves rendida, que es una bebé, o sea, yo tenía 15 años, o sea, me pongo en el lugar de mi mamá, yo no sé qué hubiera hecho. O sea, con Mateo, con Shakti, con Conch, no sé si yo hubiera sido, o sea, fue como de la vieja escuela, pero funcionó, le doy las gracias el día de hoy. Exacto, ya hoy viéndolo en retrospectiva, ya dices, qué bueno que no me dejó flaquear, porque si no, no tendrías tantos éxitos, tantos protagónicos, tantos antagónicos, tantos... O sea, de ahí ya pasas al estudio de actuación. Sí. ¿Y luego? En realidad no terminé, no pude terminar porque empecé a trabajar luego, luego. O sea, Pedro Damián me habla para hacer una novela, Los hijos de nadie, personaje fuerte de 30 capítulos, chiquitito. Y luego de esos hice extra, o sea, era como raro. Como que empecé como en un personaje fuerte, pero luego sí le entré a la extra. Y luego Pedro Damián hizo mi pequeña traviesa, que fue un súper éxito en el 99, 98, Cañón. Y ese fue mi personaje que fue de toda la novela. Ahí mi mamá dijo, tengo más hijos, te quedas en el foro, me bendició, ya sabes, encargada con la delegada. La delegada de la ANDA. La delegada de la ANDA. Y se acabó, ¿me entiendes? Y ahí yo sola empecé. Me dejó muy sola porque a los 20 tuve a Shakti. Sí, claro. A ver, pensemos otra vez esto. Sí, sí, sí. O sea, pues unas por otras, pues. Bueno, pero también fue, o sea, yo también tuve a mi primer hijo muy joven, a los 21 años. Sí. Y también creo que fue, o sea, Diosito me lo puso. Porque si no me lo ponía de esa forma, entonces Dani le iba a regar y iba a hacer. Fue un freno de mano. Fue un freno de mano. Fue un freno de mano, sí. Sí. Entonces, ¿empiezas a hacer tus participaciones de actriz? Sí. ¿Siempre telenovelas? Eso es lo que te... No, al mismo tiempo, a mi pequeña travesa, empecé a hacer la primera noche, la primera y única película que hice. Iba yo a hacer más, pero el cine mexicano es muy rudo y no estaba como que tan preparada para eso. Y más antes, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, tuve casting importantísimos donde sí me quedaba y decía, híjole, creo que mi mamá entre que veía el guión y decía, ¡Dios, qué susto, ¿no? Se va a encuerar. Sí, sí. Entonces, me fui por la línea más leve de las telenovelas y haciendo personajes, pues, sí, un poquito más grande, pero light, ¿no? Lo que era televisante, es que era más rosita. Claro. Y a la par, o sea, tú vas caminando en tu vida personal, vas desarrollándote, tienes a tu primera hija. Sí. Y ¿cuáles son las cosas que tú vas pensando conforme vas escalando la... porque siempre lo digo, es muy fácil hablar de los éxitos. Sí. Pero hablemos de los fracasos, porque esos son los que te llevan a ese lugar, ¿no? O sea, tú puedes decir, sí, ay, pues sí se estuvo en Teresa, ¿no? El antagónico que todo el mundo te odiamos en esa novela, pero ¿qué te costó llegar ahí? Claro. ¿Cuáles fueron los tropiezos? ¿Cuáles fueron los fracasos? ¿Cuáles fueron también los aciertos o los errores que te hicieron llegar hasta allá? Pues, bueno, hago la siguiente novela, fue Camila, y la siguiente novela tengo a Shakti. Sí recuerdo altos mandos de Televisa que dijeron, ya, tiene un hijo, ya, se acabó su carrera. Y creo que Shakti vino a darme más impulso y más poder, porque tenía que ver por una chiquita. Totalmente. Entonces fue completamente todo lo contrario. Entonces, eso que estás diciendo de los tropiezos, creo que podría ser mi primer... Uno de los. Uno de los que para nada, o sea, me siento muy identificada contigo, porque también tuve a Shakti a los 21. Sí, claro. Entonces, no, fue una gran bendición. Fue un freno de mano y fue un impulso y un motor de decir, tengo que sacar adelante a mi chiquita. Mis padres se mudan y quedo ya viviendo sola con Shakti y con la nana maravillosa que... Claro. ...cande, wow. Sí, porque todos necesitamos ayuda, ¿no? Exactamente. Solo no podemos. No. Eso siempre dicen, es que lo hizo solo. No, 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 nadie lo hace. Aquí hubo ayuda, sí. Por supuesto. Y entonces, durante este proceso, que es el tener un hijo, trabajar o una hija, trabajar, este... Me imagino que fue muy complicado ese... O sea, que hoy viéndolo, ¿qué estabas pensando? Es que eso es lo que pasa. Hasta hoy, que lo veo hoy, digo, ¿qué estaba pensando? Total, fue completamente inconsciente. Ok. Yo creo que gracias a esa inconsciencia, pude sacar adelante a mi chiquita, que hoy tiene 22, y es extraordinaria niña. O sea, ¿qué estaba pensando? Ni idea. Ok. No sé, no lo sé. Estabas dejando que fluyera. Sí, fluí, fluí con la vida, sí. Y me fue muy bien. ¿Y a qué le das la clave de tu éxito en escoger los papeles? ¿Cuál crees que sería tu... no tu toque mágico, pero sí tu... Ok. Creo que tuve suerte. Ok. Creo que no me lo dejó a mi televisa. Yo iba a hacer una novela que se llamó... Ay, locura de amor. No pude. Le hablé a la productora y le dije, ¿qué crees, Giselle? Ya te quedaste cuando vienes por tus libretos. ¿Qué crees? No puedo. Tengo cuatro meses de embarazo. No puedo ir. Claro. Entonces, ese también fue como... Ok, esta novela no. Tuve a Shakti, tengo a Shakti, y empieza el juego de la vida. Que creo que el juego de la vida fue muy, muy importante. También. Entonces, fue como... Yo creo que fue... No fue estrategia mía. De verdad que yo no lo pensé. O sea, Televisa me iba dando, o no sé, o la vida. Es que no lo sé. No lo sé. Porque no es que yo dijera, yo no voy a ser este personaje. No. Todo lo que venía a mí era muy bueno. Eran personajes súper importantes. De mis protagónicos, porque siempre he sido como más de reparto, de peso, ese fue el juego de la vida. Pero me lo dio Televisa. Ok. Creo que, digo, como persona pública, creo que tienes una responsabilidad muy fuerte al vivir lo que has vivido, al transmitir a través de tus personajes. Y creo que se ligaban mucho posiblemente a tu realidad, y por eso te ponían en ese lugar. El juego de la vida fue la prepa que no hice, porque me embaracé y tuve a Shacked. Nos fuimos a grabar a Japón, lo cual estuvo increíble. Fueron mis amigos de la prepa, los cual el día de hoy lo sigo viendo. Claro. Entonces, sí, sí iba mucho de la mano mi personalidad o lo que estaba yo viviendo con los personajes. No sé si son coincidencias, si las coincidencias no existen. Diosidencias. Diosidencias, sí. Lo que llaman. Sí, sí, sí. Ahora, después de todo este trayecto y ya, ¿cómo ves los errores? ¿Cómo los...? ¿Tú crees que los errores...? Y esta es una pregunta que no había hecho antes. Pero, ¿tú crees que los errores los hacemos nosotros inconscientemente para que nos enseñe el siguiente paso que tenemos que dar? Híjole, yo creo que un poco sí. Ok. Sí. O sea, sí creo que tu inconsciente se te adelanta. Es como, ah, no has aprendido. Ahí te va. Ah, no has aprendido. Te sigues cayendo. Te sigue doliendo. No lo has sanado. Ok. O sea, yo siento que sí va un poquito más. Pero no lo sé. Claro. ¿Qué dirías? Lo sé. Podría... Yo sí creo que es... porque a final de cuentas sí creo que la vida se hace en base a los sueños que tenemos y las ilusiones que tenemos. Sí. Lo que vas buscando. Lo que vas buscando. Y para llegar hasta ese lugar, pues, Diosito, el universo, lo que quieran llamarle, te va poniendo estas piezas para que te lleve al siguiente nivel. Es como Mario Bros. Sí. ¿No? Ok. Lo que vas necesitando. Lo que vas necesitando para subir al siguiente nivel. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que los errores es la parte fundamental para poder, obviamente, si los aprendes. Sí, claro. Porque si no, vas a seguir cayendo y vas a seguir cayendo y es donde vienen las frustraciones y es donde viene el enojo y es donde vienen tantas vidas amargadas que hay por ahí afuera que la verdad es que no lo han aprendido y no han capitalizado el error. Puede ser que ahorita que me estás diciendo, se me viene a la mente, tal vez, un gran error y del cual estoy aprendiendo es venirme a vivir a Mérida. Ok. Es garrafal. A ver. Porque hago mis castings, los mando, he estado pisando, o sea, yo y otra chava, otra compañera actriz, no me quedo. En cuanto digo, vivo en Mérida, mi nombre es Margarita Magaña, tantos años, no sé qué, y vivo en Mérida, Yucatán, pum, bye, se acaba. No hay más comunicación. Corte. Entonces, nunca me había puesto yo a pensar que eso, pero, o sea, no he trabajado, siento en mi ser que es por eso, pero cómo me ha dado a mí un conocimiento de resiliencia, de decir, bueno, ok, ya actué, actué muchísimo. Próximo, ¿quién eres, Margarita? Porque viviste a través de los personajes. Uf. Que te daba, te leviza por tus etapas de vida. Pero, ¿quién eres? Tú lloras porque Aida, el personaje de Teresa, le hicieron un berrinche y no sé qué. O sea, es que se confunde un poco la realidad. Todo el tiempo estabas actuando, viviendo en un foro, que hasta el día de hoy te puedo decir que llevo cuatro años viviendo en Mérida y hasta ahorita sé quién soy, cómo soy, cómo cada vez que me dicen que no al casting, qué siento y cómo veo una fuerza en mí que no sabía que yo tenía. Ok, no, va, produzco un podcast. Ok, no, va, perfecto, me voy a terapia. ¿No? Mis cicatrices de abandono, de, o sea, todo el tiempo he estado descubriendo que soy bien valiente y no lo sabía. O sea, valiente al tener a Shakti a los 20, valiente decirle a mi marido, sí, nos vamos a Mérida, sí, ahí están mis papás. Se requiere valentía porque tengo una carrera y una trayectoria importante en México y decir, estoy escogiendo mi familia y estoy escogiendo el matrimonio con lo que soy, ¿no? Claro. Entonces, me he descubierto como mamá, con Shakti sí fui una mamá, chavita. Claro. Descubriendo nuevas amigas, no todas, siempre era como de la actuación. Sé que pudieron desayuno de la escuela y antes decía, ¿y ahora qué se hace, no? Pues nada, puedo tener amigas que no sean del medio, puedo platicar de otras cosas. Me he estado descubriendo unas fortalezas bárbaras que es, ahora nos vamos al radio con el programa. O sea, que también la disciplina y la constancia y las ganas de querer hacerlo tú y yo en Mérida, experimentando esta parte de la conducción, yo no sabía que me iba a ser igual de gratificante que estar en el 5, 4, 3, 2, llora y dale una cachetada. Sí, o sea, está increíble, está increíble. Qué padre la forma en la que lo pones, la perspectiva que le das a las cosas, porque sí, como bien dices, vengo a conquistar Mérida, ¿no? Por si lo quieres ver así, en tu forma de comunicar con el proyecto que traes de Proyecto M. Sí, Territorio M. Territorio M, que es el podcast que lo estás haciendo con dos amigas más y que la vida te fue llevando hasta ese lugar para tú decir, ah, esto es lo que quiero hacer y aquí es donde me quiero desarrollar. Sí. Y no como antes era que te daban el papel y ya te quedabas y lo tenías que hacer. Ah, sí, claro. Ahorita ya es una decisión. Exacto. Definitivamente, pero tenías una orden. Sí. Ahorita la orden la das tú. Exacto. Y te encuentras, tienes que tener disciplina, que tienes que tener hábitos, constancia, que tienes que estar bien porque si vas a entrevistar a una psicóloga, pues no. O sea, tienes que tener las herramientas, información. Entonces, esta nueva faceta que no sé a dónde nos va a llevar. No sé si el día de mañana por fin me quedo en ese casting, que ahora ya no sé si me quiero quedar en ese casting. Entonces, a dónde me lleve la vida, no sé. Qué difícil es ser sincero contigo mismo, ¿no? Sí. Sí, porque te la vives engañando, sí. Esas vocecillas. Esas vocecillas. Sí, sobre todo tú que lo viviste con la actuación, porque siempre te pones en el papel de alguien más y lo explicaste perfectamente. Pero nos pasa a todos. Sí. Creo que cuando vas a la chamba, pues tienes que ser el trabajador, pues el bueno, porque si no, entonces te van a correr porque son el jefe. O en la pareja incluso, ¿no? También se da mucho que esto es algo que me vuela a la cabeza, que dices, a ver. Que te vuela. Que dices, a ver, yo me enamoré de ti, ¿no? Sí. Y al tiempo te quiero cambiar a que te conviertas en lo que yo quiero que tú seas. Sí. Y entonces dejas la esencia de la persona o quieres quitar la esencia de la persona y dices, pero ¿de qué te enamoraste? Y es lo mismo, ¿no? Perdemos. Vamos poniendo estas capas. Sí. A quien realmente somos y encontrarnos o reencontrarnos es complejo. No, íbamos cambiando. O sea, no, no, yo no soy la misma Margarita. Yo llevo 20 años con mi marido y no soy la misma Margarita. Claro. Vas en crecimiento. Claro. Está padrísimo. Está increíble. O sea, la edad también. Me encanta decirlo. Mis 42 años me sientan bien. Y ya vienen los 43. Vienen los 43, sí. En un mes me sientan bien. Claro. Los siento bien. Sí, la verdad es que yo también es parte de la evolución de lo que somos. Porque, y me gusta mencionarlo, porque eso venimos a ser seres humanos. O sea, como seres humanos venimos a sentir, venimos a vivir, venimos a disfrutar. Venimos a, ayer que nos metimos al cenote, ¿no? Increíble. Que te sientes una, algo, algo muy fuerte, muy profundo, que dices, wow, estoy vivo. Hay que disfrutarlo y hay que vivirlo al máximo. Tiene buena energía, Mérida. Sí. Sí la tiene. De verdad, estas tierras mayas tienen energía. Pues imagínate. El sol, es energía. El sol, la historia, las tradiciones, la cultura. Es espectacular. Y eso creo que todos tenemos eso, obviamente, a un nivel mucho más pequeño. Pero estamos muy arraigados a lo que creemos de nosotros mismos. Y eso nos puede limitar mucho o nos puede exponenciar. Exactamente, sí. O sea, que tú creas y, por ejemplo, yo, ¿no? De quiero hacer novela, quiero hacer novela y perder esta oportunidad de descubrirme a mí. Qué burra. Claro. Sí. Es que si no hubiera sido así, no hubiera llegado a este punto. Igual y seguirías en el... Haciendo novela, haciendo como esa margarita sin saber quién soy. ¿Afecta a tu familia el hecho de estar en un foro? A ver. Pues mira, creo, o sea, con Shakti lo que hice fue más bien calidad que tiempo. Claro. O sea, grababa hacer novelas todo el día. Desde ocho de la mañana a que se acabe el break. Y yo estuve como en esa vieja escuela donde era de lunes a sábado. Corte a cenar, corte a desayunar, corte a comer. Entonces, sí, sí creo que a Shakti Boo le faltó mamá. O sea, el día que hoy veo y estoy con mis hijos, sí creo. Pero también, gracias a todo eso, Shakti es quien es hoy. Claro. Ahora, le faltó mamá en ese momento porque hoy tiene una mamá completa. Ah, no, tiene una mamá increíble a distancia. Como que esos tiempos con Shakti se fue a estudiar. Claro. Lo cual está increíble. Pero es una súper chava. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y, bueno, la curtiste. De alguna forma le pusiste la enseñanza que hoy lo estás haciendo diferente con tus hijos. Porque, bueno, te viniste a Mérida y estás aquí. Entonces, no puedes darle a todos lo mismo. Es imposible eso. Y no creo que ni siquiera que esté bien. Porque cada quien tiene necesidades diferentes. Totalmente. Y creo que lo que viviste con ella, pues, era necesario para que ella hoy sea lo que es. Y, ¿sabes qué? Y fue bien linda porque sí me dejó. Porque sí me iba de antro. O sea, si yo terminaba el foro y si ya eran las nueve yo sabía que ella estaba dormida, pues, sí me iba. O sea, sí, no dejé de vivir mis 21. O sea, no me salté esa etapa. No me la salté. Y ahí hubo, no sé, es mi compañerita, mi maestra. Uf. O sea, Shakti, de verdad, qué linda. Wow. Sí. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que crees tú que te han llevado al éxito hoy? Ok. Ok. Mira, te puedo decir que sí soy bien entregada a la hora de hacer las novelas. O sea, sí me meto en los personajes. No me gusta terminar una escena y decir, oh, hubiera gritado más, hubiera llorado más. Yo iba con todo. Así como caballo desbocado. Y los personajes que me daban era de, aquí gritas, cacheteas, empujas. O sea, no era como una dulce aida y todos esos personajes fuertes no eran. Entonces, sí terminaba bien cansada. Entonces, tal vez mi clave del éxito, cuando estaba yo haciendo novelas, me entregaba. O sea, era cinco, cuatro, tres, dos, y era el personaje. Y dejaba a un lado mi casa, Shakti, que si las tareas, que si las maquetas, que si no he ido al súper. Me enfocaba durísimo y daba más. O sea, las escenas de llanto y las más fuertes eran las que más me gustaban. Correcto. Qué loca. Porque son las más difíciles. Y te drenan. Me drenan, pero sales agotada, pero es, o sea, era de, ay, aquí hay que sacar. Todo lo que traías en tu cabeza, de ahí lo sacaban. Quemar los demonios. Ahí quemaba a los demás. Y en la parte personal. En la parte personal. ¿Cuáles creen que son esas herramientas? Esas herramientas. Para tener la familia que tienes, tener el marido que tienes. Las he descubierto ahora. Claro. Es que, como que la vida me ponía, me ponía, me ponía. Y nunca hubo una pausa de decir, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué es para ti esto? ¿Qué sientes cuando haces esto? ¿Qué es para ti la actuación? ¿Qué es para ti ser mamá? Hasta hace seis años que detuve y puse esto en pausa. Puedo decir que esas herramientas me han servido para decir, oye, soy buena onda. Me caigo bien. Me caigo bien. Y sabes que soy resiliente. Claro. O sea, puedo vivir. Ahora puedo vivir en Mérida y puedo vivir donde sea. Y puedo estar bien y a gusto conmigo. Porque estás bien contigo misma. Exacto. Claro. Pero es trabajo de terapia, ¿eh? Uf. De leerte libritos. Yo estoy trabajada. O sea, es de mucha terapia. Pero creo que es básica. O sea, la gente necesita terapia. Sí, a favor. O sea, la gente que lo deja, ay, no, es que la terapia y yo no estoy loco. No, no es que estés loco. Es que simplemente necesitas una dirección. Sí. Dentro de ti. Nadie te va a poner las cosas para decirte a dónde tienes que ir. Tú solito es el que decide. Pero sí necesitas limpiar la loca de la casa, ¿no? Totalmente. Y que se calle porque no manches. Totalmente. Sí, 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 sí. Ahora, después de toda esta historia, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué quieres? O sea, porque vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. El presente es complicado. Me incomodé. No, exacto. Espérate, déjame. Me siento y me, Dios, no sé. Quiero, 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 quiero. No sé qué quiero. No lo sé. Eso está bueno. Por lo menos sabes que no sabes qué quieres. Exacto. El día de hoy no te puedo decir qué quiero. Solamente estar, peace and love. O sea, estar tranquila y estar aquí y estar mi día a día, vivirlo bien, en paz, tranquila. Plena. Plena. Ok. ¿Y eso qué se requiere? Se requiere, para mí, hábitos, disciplina. Se requiere que esté yo, que siga con mis terapias. Se requiere que Territorio M empiece a agarrar fuerza. ¿De qué trata Territorio M? Territorio M empieza desde mi desesperación. Ok. Desde pandemia nos encerramos y en una desesperación decir, tengo necesidad de hablar con la gente, de comunicarme. Porque te conocen por Aida, ¿no? No saben qué piensa Margarita, cómo se ríe Margarita, quién es Margarita. Y nace desde mí necesidad de decir, ok, necesito estar en lo mío. Y en Mérida, ¿cómo le hago, no? Entonces, sí nace desde mi desesperación, la verdad. Lo he dicho cuatro veces, desesperación cinco, desesperación seis. Pero me encuentro que es un espacio increíble donde estoy empezando a conocer a dos chavas padrísimas, que estamos como en lo mismo. Empiezo a ser equipo, empiezo a quitarme los cegos de Televisa, ¿no? Yo no grabo si no es en un foro con cinco máquinas. No, manches, no. Empiezo a ser más resiliente. Entonces, Territorio M me está dando paz, me está dando tranquilidad, me está dando amistades, equipo, y esas cosas de amigas que te mueres de risa, porque de eso trata también. Lost es un personaje tremendo. A ella le vale cacahuate y te suelta la grosería. Y Monse es una gran conductora, estoy aprendiendo de ella. Entonces, me está dando paz. Aparte, son tan distintas las... Totalmente. Sí. Eso, el otro día tuvimos la oportunidad de ir a cenar y decir así como, wow, a ver, un, dos, tres, ok. Y aparte, eso es lo que creo que puede entregar muy padre a la gente de diferentes, porque te puedes conectar con una o con la otra o con las tres, ¿no? Sí, sí, sí. Una misma persona puede ser las tres personalidades. Y me empiezo a reír, me empiezo a divertir. Ha costado trabajo despegar el barco. Sí. Aparte, ahorita estamos en un medio muy competido, ¿no? Sí, claro. Y a cada quien tiene su podcast, y a cada quien tiene esto. Entonces, hay muchas opciones para la gente. Sí. Y de la única forma que puedes sacarlo adelante es siendo único, ¿no? Sí, y sí, original, único, que es también un poco la fórmula de la hora de actuar. Exacto. ¿No? O sea, sí. Y talonearle. Sí, y talonearle, y talonearle, y talonearle. Y aquí estamos, taloneándole. Sí, claro, sí. Ha sido una plática espectacular, pero lo que yo quiero es regresarte hoy viendo a Margarita de chiquita, a los seis años. Ok. ¿Qué le dirías sabiendo lo que hoy ya sabes? ¡Híjole, tío! Guía, que eres tú misma, lo has hecho muy bien. Me diría que siga así, que sonría más, tal vez, que me vaya más a divertir, ¿no? Que me está haciendo un poco falta eso. Que vea más a mis amigos, que apapache más a mis papás. O sea, pero que va bien, que todo lo que había a lo mejor soñado, lo ha tenido, y que se sienta agradecida. Qué delicia aprender de personas como tú, de tener estas experiencias y de poderlas transmitir a la gente para que creamos esa chispa de inspiración para ser mejores seres humanos. Yo creo que, a final de cuentas, sé lo que quieras ser, nada más sé un buen ser humano. Creo que de eso se trata. Y contigo, con tu plática, con tu frescura, tu livianez, la verdad es que ha sido padrísimo encontrarte. Gracias. Yo te voy a platicar. Te conocí en el juego de la vida hace tantos y tantos años porque teníamos amigos en común. Sí. Pero nunca... Sabemos platicar. Nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar. Y hoy me doy una gran sorpresa de tenerte aquí. Bienvenida a Mi Mejor Error. Gracias. Este es tu espacio y cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy linda la entrevista. Gracias. Me hiciste recordar cosas. ¡Ay! Sí, gracias. Ojalá y cosas buenas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo. Suscríbanse, pongan sus comentarios, la campanita, todo lo que tengan que hacer ustedes ya lo saben. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Bye. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Se acabó.